Buenas tardes, quiero destacar, quiero insistir en que voy a estar controlando el tiempo, así que no podrán hablar más de 10 minutos. Le quiero pedir a Marie Bartz que dé su presentación. Marie Bartz es bióloga, tiene un doctorado en agronomía, trabaja con biología del suelo, en particular con lombrices, en sistemas naturales y de siembra directa. Trabaja en la Universidad Positivo en Brasil y es miembro del directorio de la Federación Brasilera de Siembra Directa. Buenas tardes, muchas gracias. Les voy a presentar parte de un trabajo que presentó la señora Núñez esta mañana. Hicimos el trabajo juntas en el mismo sitio, en el mismo establecimiento. Es un grupo bastante grande que trabajó allá, la Universidad Federal de Paraná, de Londrina, la Federación de Siembra Directa Brasilera, MIU Universidad y algunas otras universidades que ayudaron y colaboraron con este trabajo. No voy a entrar muy en detalle sobre los principios de siembra directa porque creo que todos lo conocen, los principios básicos, los objetivos principales que tenemos que seguir para que nuestro sistema funcione. En Brasil ya no hablamos si hacemos la brasa convencional o siembra directa. El problema actual en Brasil es la calidad del sistema de siembra directa. Entonces, el problema en Brasil es que los productores no cumplen con los tres principios, de manera que la Asociación de Siembra Directa de Brasil, junto con otras instituciones, están tratando de manejar, de mejorar el sistema. Y una de las cosas que hicimos a partir de 2009, con el Instituto de Investigación Agronómica de Paraná, desarrollamos este índice que ya se mencionó hoy más temprano. Este es el índice de calidad participativa de siembra directa. Esto se basa en un cuestionario que responden los productores, 20, 25 preguntas. Y a partir de estas preguntas, establecimos ocho indicadores que nos dan una suerte de valor. Y luego de todos estos cálculos, tenemos toda esta clasificación, que hay establecimientos agrícolas que obtienen muy bueno, bueno, regular o malo, según sea el cálculo y según sean las respuestas a este cuestionario. La otra parte es que es un cuestionario. Por lo tanto, necesitamos algunas mediciones científicas para validar, para respaldar la validez de las respuestas. Algún productor obtiene muy bueno, si tiene muy buena siembra directa, pero tenemos que verlo, tenemos que ver cómo está la biología del suelo, las características físicas y las características químicas también. De manera que hay que validar con medidas científicas lo que se dice, lo que se responde en este cuestionario. Básicamente, esta presentación se refiere a lombrices. En Brasil, las lombrices son el símbolo de la siembra directa, porque esto significa que una vez que se adoptó la siembra directa, fueron los primeros organismos, son los primeros organismos que aparecen en los campos. Nosotros tenemos una importante población en el suelo, los ingenieros en ecosistemas hacen todo el trabajo, hacen toda la investigación de las galerías y se sabe que las lombrices son muy importantes, su presencia es muy importante para la salud del suelo, para el control biológico y para los ciclos de nutrientes. O sea que se utilizan las lombrices como indicadores de la calidad del suelo. Entonces, justamente se utilizan como anexo las lombrices. El objetivo de este estudio es validar este índice utilizando como indicador la evaluación de calidad del suelo en relación al IQP con los atributos químicos y físicos del suelo, así como los atributos biológicos y la historia del sitio de los emplazamientos, saber qué hicieron los productores con anterioridad en ese mismo campo. Nosotros tomamos muestras de 40 campos bajo siembra directa del lado de Paraguay y del lado de Paraná. Aquí tenemos la cuenca de Paraná atrás y estas son las otras tres cuencas donde tomamos muestra. En total fueron 40 campos que dividimos, ya teníamos el IQP aplicado en el año 2015. Entonces, de este estudio encontramos tres campos con la calificación muy bueno, 24 bueno, 11 regular y 2 con sistema de siembra directa muy malo. Siempre en referencia a este índice. Las muestras de calidad del suelo se hizo a través de un método adaptado. Es un método de fertilidad del suelo adaptado. Nosotros hicimos una línea transversal en cada lado con distintos puntos de toma de muestra a distancia de unos 30 muestras, 5 puntos de muestra por campo. Este es un método adaptado, ya dijimos, que nos permitió medir y determinar cuál es la calidad de la población de lombrices y cuáles son sus propiedades. Nosotros seleccionamos el punto, armamos un monolito de 20 por 25 centímetros, hacemos un filtrado a mano, un estudio a mano y luego lo fijamos con alcohol al 25%. En esta muestra, determinados la abundancia que puede ser un número promedio o la cantidad de individuos por metro cuadrado. También determinados la biomasa, gramos por metro cuadrado y la riqueza de las especies y la cantidad de especies, el número de especies. En estos mismos 5 puntos tomamos muestras del suelo para hacer el análisis de fertilidad de rutina para ver estos elementos, la materia orgánica, el potasio, el fósforo, el magnesio, el calcio y el pH. Y también analizamos las características físicas, la penetración de resistencia radicular, la densidad del suelo, la textura, la posibilidad, utilizando medidas volumétricas. Luego de tomar las muestras, tenemos en cuenta los indicadores de estos IQP que ya se han completado, que se han explicado, y tenemos en cuenta todos estos elementos históricos de los campos. El tamaño de las muestras, cuánto hace que hacen siembra directa, manejo del suelo, porque en la región es muy común que hagan arado con cortadora o de cincel o subsoladores, cuántos meses sin cultivos de cobertura, presencia de animales en pastoreo, el tipo de fertilización, si tiene media calcárea, química orgánica, los distintos cultivos y si el sistema se hace con rotación de cultivos o con sucesión de cultivos. Hacemos un análisis multivarietal o de multivarianza para ver si hay correlación. En el primer análisis de multivarianza utilizamos los atributos físicos y químicos y los datos históricos de los campos, así como los indicadores IQP, para ver si hay una correlación o no. Y esta clasificación es la misma que les mostré anteriormente. Tenemos esta correlación, no es significativa en este caso. Es un análisis estadístico que nos permite determinar si la correlación es estadísticamente significativa o no. Lamentablemente esta correlación no es estadísticamente significativa. Sin embargo, podemos ver cuáles son las propiedades buenas, malas y regulares. En este caso, vemos tres que están clasificadas como muy buenos y están juntas y están relacionadas con el tiempo que se hace siembra directa, están relacionadas con la composición arcillosa, la materia orgánica. Estos tres tienen cierta correlación, pero en general no es significativa. Luego, tuvimos que analizar la población de lombrices en los 40 sitios, en dos nos dio cero y en otros dos encontramos 715 por metro cuadrado. Los sitios que no tienen lombrices no tenían especies y un sitio con seis especies. La biomasa promedio era de 8,1 gramos por metro cuadrado, pero esto no es el mismo sitio. Hay tres campos distintos con las mediciones más altas. Con respecto al porcentaje de especies nativas y exóticas, solamente tres sitios con más del 50% de especies nativas y 24 con más del 50% de especies exóticas. Las especies exóticas en estos casos están reemplazando a las nativas. Y luego, en el siguiente análisis obtuvimos en cuenta, obtuvimos todos los mismos parámetros que teníamos anteriormente, más los datos de las lombrices. Aquí, cuando sumamos los datos biológicos, tenemos una agrupación, pero no acorde con el rango de clasificación, pero sí podemos agrupar, porque tenemos dos grupos acá. Este grupo tiene básicamente un manejo más intenso con preparación del suelo y con uso de químicos, y en estos otros tienen un manejo menos intensivo que en relación a la población de lombrices. Como conclusión de este trabajo, vemos que el IQP mostró muy pocas correlaciones significativas con los atributos físicos y químicos del suelo, así como con los datos históricos de los campos. El análisis de multivariancia demostró que los atributos biológicos junto con otros atributos evaluados tienen una correlación significativa y ayudan a agrupar los campos bajo siembra directa con características similares. Con estos resultados, además, podemos decir que es necesario rever la manera de ponderar los indicadores para hacer el cálculo de estos índices. Muchas gracias, señora Barth. Se gastó todos sus 11 minutos, pero nada más. Felicitaciones. Sin demora, le voy a pedir al señor Hack que haga su presentación. Gracias. El señor Hack es de la Universidad de Murdoch, Australia. Buenas tardes. Espero que el moderador considere darme un poco más de tiempo. Muchas gracias. Quiero agradecerles a los organizadores por darnos la oportunidad de hacer esta presentación sobre la sembradora múltiple para la conservación por parte de pequeños productores, para la agricultura de conservación por parte de pequeños productores en Asia y África. Mi nombre es el señor Hack, vengo de la Universidad de Murdoch. Preparé este trabajo con Richard Webb. Quisiera explicarles por qué la mecanización de pequeña escala se está diseminando en Asia y en África debido a la mayor intensidad de cultivos y a la no disponibilidad de mano de obra agrícola. Esta es otra razón. Hay una gran cantidad de tractores de este tipo que están operando en Asia y cada vez más en África. Y la adopción de los tractores de cuatro erugas son un desafío debido a que los campos en general son muy pequeños. En muchos casos son realmente muy pequeños y también debido a los bajos ingresos. En este gráfico pueden observar que la población de tractores de dos erugas y de cuatro. Como podrán ver, hay unos 7 millones de tractores de dos erugas que se utilizan en estos países. Acá tenemos la cantidad total, 4,7 millones de tractores. Lo que es interesante es que los de cuatro erugas se utilizan en India y Pakistán. Y en el resto de los países básicamente dependen de los tractores de dos erugas. La mecanización como oportunidad para nosotros, especialmente para los pequeños productores. Estos tractores de dos erugas pueden ahorrar mano de obra, ahorrar tiempo, disminuir los costos de producción, reducir el tiempo del ciclo y mantener o aumentar el rinde. Esto es lo que se utiliza también en Bangladesh. Los desafíos siguen siendo, sigue estando presente en el arroz, en nuestro cultivo principal. Una vez que se siembra arroz, encharcamos la tierra. Entonces la alta intensidad de cultivo con distintas especies de cultivos son un desafío. Otro desafío es la oportunidad de negocios durante todo el año y hay criterios de diseño para las sembradoras, como el precio, la capacidad de ingresos, la flexibilidad. Estos son los principales desafíos en relación con los tractores de dos erugas y la agricultura de conservación. También deben ser durables, deben ser confiables y deben tener la capacidad multifunción. Entonces, acá tenemos la sembradora múltiple, versátil de MP. Tenemos partes rotativas, rediseñamos la parte rotativa del tractor de dos ruedas. Tiene una caja semillera tipo disco vertical, hicimos algunos ajustes. Fíjense que puedes usarse para mostaza y también para maíz. Rediseñamos esta parte, el abresurcos. También tenemos la parte que usa los fertilizantes por separado. Y acá tenemos este controlador de profundidad y también un espacio para conducir. Los requerimientos energéticos de esta sembradora múltiple son de 8,9 a 11,9 kilowatts. Y puede ser la sembradora Dongfeng o Saifeng, ambos pueden utilizarse. Y tiene la capacidad de realizar distintos tipos de actividades reservas con establecimiento del cultivo. Siembra en franja, puede utilizarse para fertilizante, puede utilizarse para la siembra convencional y para siembra en hileras. También puede sembrarse hasta 4 hileras. Esta mañana el doctor Abdul Mahdi dijo que el costo puede llegar a ser 500 dólares estadounidenses. Pero con esta sembradora podemos llegar a tener hasta 4 hileras con un costo menor. El peso neto es 152 a 155 kilos. Y como les dije antes, se puede utilizar para varios cultivos. Esta es la superficie en la que se está probando la sembradora múltiple en nuestro país. En los siguientes diapositivos les voy a dar algunos ejemplos. Pero acá en la parte de detalle pueden ver información disponible. Pueden descargar si quieren la información de estos links. Información sobre esta sembradora múltiple. Entonces, investigamos y vimos que de esta forma se ahorra mano de obra y también hasta se ahorra mucho en el costo de la tierra. La capacidad de esta sembradora es de 126 a 233% mayor. Acá tenemos algunos ejemplos de la rentabilidad de la siembra en franjas. Tenemos 76 casos comparados. Acá en el caso del arroz boro, en el caso de siembra en franjas, el rinde es 5% en el caso del trigo 6% por 8%. Pero las ganancias, el aumento de las ganancias llega hasta el 102% en el caso del arroz boro con las siembras en franjas. Entonces, el resultado, hasta el momento se vendieron 205 unidades de la sembradora múltiple desde el 2010. Exportamos 43 unidades a 9 países, incluida Norteamérica, México. También monitoreamos la adopción de la sembradora múltiple y puedo darles también algunos ejemplos. Por ejemplo, hay una aérea que se llama Upasala en nuestro país que cubre unas 30.000 hectáreas. De esas 30.000 hectáreas hay unas coberturas de 2.000 hectáreas. Esta es la última campaña. Los datos de la última campaña cubren de 4,5% al 16% el uso de la sembradora múltiple en esta superficie. Debo mencionar que esta sembradora múltiple puede utilizarse para un sistema de siembras múltiple y tiene la capacidad para sembrar semillas y utilizar fertilizantes para utilizar con siembra directa, siembra convencional, labranza convencional. Reduce los costos de cultivo, reduce el uso de insumos, reduce las emisiones de CO2 y puede utilizarse en todo tipo de sistemas para desarrollar la agricultura de conservación en una amplia gama de sistemas de cultivo por parte de pequeños productores en Asia, África y otras regiones. También en Asia Central. Quisiera agradecerle a Asia, a la Universidad, al Instituto, a las organizaciones privadas también que comercializan la sembradora múltiple y la Universidad de Bangladesh, al igual que todas las instituciones que trabajan con nosotros utilizando la sembradora múltiple. Finalmente tenemos cinco pósters más en este congreso, los invitamos a visitar la sala de pósters. Muchas gracias. Justo a tiempo, gracias señor Hacke por su precisión. Le quiero pedir al siguiente presentador, Brendan Brown. Bueno, puedo agregar que lleva muchos años trabajando con los pequeños productores de Sudáfrica y trabaja y trabaja en la rentabilidad y viabilidad de su sustento a través de la agricultura. También ayuda a intensificar los sistemas de los pequeños productores en África sobre la base de los principios de agricultura de conservación. Gracias, los saludos a ustedes y realmente he escuchado unas presentaciones maravillosas. Lo que les voy a mostrar es la investigación que demuestra la adopción de agricultura de conservación en el sur de África. Estos son trabajos hechos en cooperación con el CIMIT. Para iniciar nuestra conversación, lo primero que vamos a hacer es una clasificación binaria de adopción. Esto significa que clasificamos un productor como un adoptador o no adoptador. Estos son los estándares en las clasificaciones que utilizamos. A veces resultan un poco ambiguos para determinar dónde empieza y dónde termina la característica de hacer adoptador o no. Pero en África, hay cuatro países del sur de África que han adoptado en una buena medida la agricultura de conservación. Estuvimos escuchando ayer algunos testimonios que son bastante parecidos a lo que ocurre en África. Yo quiero enmarcar la adopción no tanto como un resultado binario, sino como un proceso. Nosotros al principio hacíamos tres preguntas, es decir, ¿con qué intensidad o en qué intensidad utiliza el productor la agricultura de conservación? ¿Cuáles son los distintos estadios o distintas etapas de su uso? ¿Y qué forma de agricultura de conservación uso? El primer aspecto es la intensidad del uso de la agricultura de conservación. Nosotros proponemos este marco que es el de evaluación de agricultura de conservación. Básicamente lo que hicimos fue tomar los tres componentes de agricultura de conservación y establecimos un umbral. A partir de ahí podemos establecer un puntaje de cero, nada de uso, o uno, uso completo, uso pleno. Y luego tomamos el promedio y tenemos una intensidad de agricultura de conservación por lote, un índice. Pero también necesitamos ir más allá del nivel de lote para entender la adopción. Entonces, en algunos casos tomamos la superficie proporcional en cada campo y establecemos un índice de uso proporcional por campo. Lo que vemos acá en el casillero que está abajo a la derecha es la intensidad de uso de agricultura de conservación. Tenemos los cuatro países que tienen el 98% de adopción. En Etiopía, el promedio, la intensidad promedio de agricultura de conservación es el 6%. En Tanzania y en Monsavique, que estadísticamente mostraron el uso más intensivo de agricultura de conservación, representan aproximadamente un 40% en términos de intensidad. Un productor que aplica, que no aplica o que no entra en este porcentaje, lo consideramos como un valor atípico dentro de las muestras. Tenemos que entender las diferencias en la adopción de agricultura conservacionista según sean las comunidades, las costumbres y la región. El segundo aspecto son las distintas etapas de uso, estadios de uso. Lo que hicimos fue proponer este proceso del marco de utilización y lo que hacemos básicamente es enmarcar en cuatro fases y diez estadios ese proceso del productor que tiene que aprender la tecnología, evaluarla, hacer cierta experimentación y eventualmente tomar la decisión de utilización. Pueden ser negativos, no adoptarla, pueden ser positivos, pero pueden modificar el uso en una escala limitada o pueden hacer un uso pleno, completo. Es una tecnología que requiere componentes múltiples y a veces la intensidad de uso es baja, entonces es difícil decir si se adoptó o no se adoptó, trazar esa línea. Podemos ver que hay mucho violeta acá. Esto significa que la agricultura conservacionista no se utiliza plenamente como es básicamente, sino que se ha modificado. Tenemos que considerar el uso espacial y el uso total, pero también vemos algunos sectores en rojo que significa que la evaluación es negativa porque el productor no recibe información suficiente. El tercer aspecto que consideramos, estamos diciendo que la intensidad es bastante bajo y que la agricultura de conservación modificada es lo que domina. Entonces queremos saber qué tipo de agricultura de conservación se está utilizando en realidad en los campos. Este diagrama probablemente lo han visto. Lo que queremos tratar de entender es qué tipo de agricultura de conservación se está utilizando. Lo que nosotros observamos es que solo el 0,3% de los lotes son estrictamente de agricultura de conservación porque aplican simultáneamente los tres principios de agricultura de conservación. Si somos un poco más flexibles, podemos decir, si utilizan todos los aspectos de estos componentes, podemos decir que un 0,8% entraba en esta categoría. El 2% de los lotes no tenían ningún componente de agricultura de conservación, el 52%. En el círculo rojo vemos la labranza mínima, o sea que un determinado porcentaje de los lotes tenían labranza mínima. Estos resultados requieren más investigación. Entonces lo que hicimos fue aplicar estos estadios a la labranza mínima para poder entender qué es lo que estaba ocurriendo. Lo que ustedes observaron allí, estas franjas amarillas a la izquierda, es la exposición. Quiere decir que más del 50% de los productores y hasta el 70% en Etiopía, en realidad no tenían suficiente información sobre la labranza mínima para poder evaluar qué hacían labranza mínima. Pero una vez que recibían esa información, pudieron avanzar al uso pleno, al uso completo. Por eso vemos más verde. Con más sentido, entonces, estas franjas rojas implican una evaluación negativa. Y la barra azul significa que hay interés, pero no hay uso. O sea, la realidad es que cuando tenían suficiente información, sabían que la labranza mínima es beneficiosa, pero no les interesó implementarla o usarla. Recuerda que cuando empezamos, hablamos de adopción y utilización. Con una clasificación binaria, sí o no, obtenemos el 79%. En cambio, cuando empezamos a considerar la intensidad, pasamos de un promedio de 6 a 40%. Y cuando consideramos los estadios, vemos que el 99% utiliza agricultura de conservación, pero el 50% no tenían suficiente información. Cuando consideramos los distintos tipos de agricultura de conservación, vemos que el 0,3% de los lotes practicaban agricultura de conservación total. Y el 52% de los lotes no tenían componentes de agricultura de conservación. Nosotros, para saber si es sí o no, que adoptan o no, necesitamos analizar un poco más, investigar un poco más. Los sistemas de monitoreo y de evaluación en nuestros sistemas de extensión e investigación necesitan abrirse un poco más del foco de adoptar o no adoptar la agricultura de conservación y piensen un poco en los matices de la modificación. Esto es todo lo que tengo. Quiero agradecer rapidito a los patrocinadores de esta investigación por darnos estos datos y por haber promovido el acercamiento a los productores que nos permitieron saber por qué de la adopción o de la no adopción. Si a ustedes les interesan estos marcos de referencia, tengo algunos impresos, alguna información impresa, que ustedes podrán consultar. Gracias, señor Brown. Solo son nueve minutos y por lo tanto nos queda tiempo suficiente para preguntas. ¿Alguna pregunta que haya llegado a través de mensajes? De lo contrario, abro el espacio para preguntas del público. ¿Hay alguna pregunta por parte de alguien del público? Vamos, sí. John Landers, por favor. John Landers, adelante. Tengo una pregunta para Marie Batt. ¿Ustedes tienen un sistema para que un productor pueda contar las lombrices? Hola, John. Hola, John. Para contar las lombrices, tenemos un sistema adaptado para la región del norte y del oeste de Paraná. Ahora estamos probando con el proyecto Solo Vivo, que estamos aplicando en seis regiones diferentes en Brasil, para tratar de diseminar y adaptar este sistema de conteo o de recuento a otras regiones. Pero el tipo de especies es un problema, porque en general el productor no puede identificar la especie, pero por lo menos estamos tratando de separar entre especies nativas y exóticas. Creo que dentro de unos pocos años más, los productores van a poder aplicar este método. Espero, por lo menos. Señor Brown, felicitaciones por su presentación. Es muy interesante. Mi pregunta es la siguiente. ¿Tienen ustedes algún indicador económico relacionado con la adopción, como el retorno sobre la inversión o algo así? Porque en Brasil tenemos algunos estudios que indican que a veces o con frecuencia es peor hacer una mala adopción que no hacer ningún tipo de adopción de tecnología. Por lo tanto, quisiera saber si ustedes estudiaron algo similar. Gracias. Gracias por la pregunta. Probablemente yo no sea la mejor persona para hablar acerca del aspecto económico de la agricultura de conservación, pero creo que en particular el tercer marco que les mostré es muy importante entender el tipo de agricultura de conservación que se está utilizando. Tenemos la abrensa mínima sin retención de rastrojo. Esa es una alternativa. Esto podría, si se hace sin rastrojo, podría tener algunos efectos negativos. Y deberíamos explicar también por qué se está dando esta modificación. Mi investigación, la otra parte de mi investigación fue relacionada con la investigación cualitativa para entender por qué estaba ocurriendo esto. Y gran parte se remite a la viabilidad económica de la transición de la agricultura de subsistencia, que está muy centrada en los recursos del pequeño establecimiento, hacia un sistema orientado a la producción que requiere mucha más interacción con los mercados, tanto insumos como productos, finanzas, el mercado de mano de obra, si se necesita contratar mano de obra adicional para implementarlo. Y esa transición es en donde yo encontré los problemas, principalmente en lo relacionado con aquellos casos en los que asumimos que se da la adopción. El ejemplo africano indica que tenemos una hectárea muy pequeña, muy pequeña, al lado de otra de media hectárea. Ese tipo de expansión. Esto no les ha funcionado a muchos productores debido a los arreglos institucionales, como la cubierta con rastrojo. Lo que tenemos que hacer es quizás analizar un poco más los sistemas institucionales que les permiten a estos pequeños productores volcarse hacia la adopción de la agricultura de conservación. Hay otra ya al fondo. Cuando hablamos de agricultura de conservación, en general tratamos de permanecer dentro de esos tres pilares que es siembra directa, incluso definimos siembra directa como labranza con remoción mínima, porque nos resulta difícil hablar acerca de temas como la adopción si no definimos realmente qué es lo que estamos buscando en términos de adopción. Usted utilizó el término labranza mínima. Lo hizo por algún motivo en particular. A nosotros nos resulta difícil decir por qué se da o no se da la adopción, porque la labranza mínima en realidad no es un término definido y podría significar muchas cosas para distintas personas. Y los resultados son difíciles de comparar, por lo tanto. Si quiere hacer un comentario, adelante. Estoy totalmente de acuerdo. Tenemos ambigüedad con respecto a qué significan las cosas. Yo utilicé el término labranza mínima en esta presentación porque esto es lo que proviene del conjunto de datos que estamos recopilando dentro del programa. Había una parte púrpura que estaba en el gráfico de la labranza mínima, que era el uso modificado de la labranza mínima. Entonces parecería ser algo un poco complejo de enmarcar, pero básicamente lo que hice fue correlacionar si un productor dice que practicó la labranza mínima, pero también dijo cuántos eventos de labranza tuvo en una campaña. La cosa se complica un poco, especialmente porque algunos relevamientos son muy largos, muy complejos y seguramente llevó horas sentarse con el productor y completarlo. Pero la definición que utilicé acá es cuando los productores se identifican a sí mismos como un productor que hace siembra directa. Gracias, moderador. Mi pregunta también está dirigida al señor Brown y tiene que ver con el hecho de no ser conscientes acerca de la agricultura conservación. Usted dijo que el 52% de las personas que respondieron a la encuesta no estaban familiarizados con la tecnología. Y esto nos genera preguntas acerca de cómo se hizo el muestreo. Solamente hicieron la encuesta a aquellos que habían adoptado la agricultura de conservación o personas que no estaban involucradas en el programa. La otra pregunta es la siguiente. Estamos promoviendo la agricultura de conservación en estas comunidades, pero tenemos niveles de adopción muy bajos. ¿Cuál es el feedback? ¿Ustedes compartieron los resultados de ellos? ¿Cuáles fueron sus opiniones con respecto a los resultados? Gracias, Aidi. Gracias, Aidi. Me encantaría haber tenido 20 minutos para explicarles mi metodología en 10 minutos, por lo menos. Para responder su pregunta, la zona amarilla estaba dividida entre dos categorías de productores. Teníamos a aquellos que no conocían y a aquellos que no estaban familiarizados. Los que no conocían eran gente que no conocían la agricultura de conservación. Y los que no estaban familiarizados son aquellos que recibieron algo de capacitación, pero no lo suficiente como para sentirse seguros con respecto a lo que es la labranza mínima. Lo que hizo la encuesta, los resultados, de hecho, son resultados de 2011, y ese fue el nivel basal que se estableció. La labranza mínima estuvo marcado ahí. Se hicieron encuestas periódicas y esta es la información que pusimos en la base de datos. Como era el nivel basal, el proyecto todavía no había logrado ningún efecto sobre la adopción o utilización, porque eso fue lo que ocurrió al principio del proyecto. Christian, por favor. Quisiera hacer un comentario acerca de la presentación de Amund. Usted trabajó con la sembradora múltiple durante muchos años ya, y creo que desarrolló una máquina muy buena y muy adecuada. ¿Cuál es su visión para los próximos 5 a 10 años? ¿Ya trabajó lo suficiente y ahora puede jubilarse? ¿O qué tiene pensado hacer? Gracias, muy buena pregunta. Nosotros comenzamos con la sembradora múltiple versátil en el año 2009, y mientras tanto la mejoramos, llegamos a la versión número 11. Trabajamos con un socio comercial, la corporación que les mencioné. Le dimos a esta corporación la autoridad para fabricar y comercializar la sembradora. Este año, además, se modificaron algunos componentes sobre la base de los comentarios de los productores. Entonces, en este momento se están haciendo modificaciones, de modo que yo básicamente dejé esta iniciativa. Quizás ahora trate de ver cómo puede utilizarse esta sembradora para el trigo, para el manejo del trigo. Ya empecé, pero mi trabajo va a continuar. Muchas gracias. Una pregunta para Hack también. Me gustó la pregunta de Cristian, que recurre a cierta especulación acerca de los próximos 10 a 20 años en relación con el arroz. El arroz es el cultivo predominante en Bangladesh. Y viene con antecedentes de trasplantes complicados. Entonces, ¿cuál es la situación en Bangladesh en donde el 50% del cultivo es arroz, que se siembra directamente, sin remoción significativa del suelo, sin encharcamiento? El arroz es nuestro cultivo principal. Entonces, el arroz con siembra directa es algo que se intenta desde el año 2003. Pero enfrentamos muchas dificultades, en particular con respecto al manejo de malezas. En este momento, tenemos opciones para el manejo de malezas a través del control químico. Y también tenemos otros medios de controlar las malezas. Desde los últimos tres años, algunas de las organizaciones asociadas, como el Instituto de Agricultura de la Universidad de Bangladesh, comenzaron a promover una vez más la siembra directa del arroz. En los últimos dos años hicieron algunos ensayos para establecer el arroz. A través de la sembradora múltiple tuvimos éxito, pero el RINDES no es comparable con el sistema, con el encharcamiento. Entonces, hay algunas razones que ya identificamos. Es el manejo de fertilizantes. Utilizamos manejo de fertilizantes similar en ambos sistemas. Vamos a modificar un poco el sistema. Otra tecnología que desarrollamos se llama el trasplante de arroz sin encharcamiento. La idea es hacer una franja con la sembradora. Una sembradora de máximo 3 a 5 centímetros. Y podemos dejar el resto de la superficie. Ponemos agua de riego allí después de 24 horas. El plantín de arroz puede trasplantarse en forma manual o a máquina. Entonces, en muchos casos observamos que el RINDES es similar en el corto plazo. Un RINDES es similar en comparación con el sistema convencional, pero en el largo plazo vemos un RINDES mejor en comparación con el sistema convencional. En el caso del trasplante sin encharcamiento. Algunos productores ya adoptaron esta tecnología, así que esperamos que este sistema sin encharcamiento pueda crecer rápidamente en los próximos 3 a 5 años. Pero aún tenemos que obtener más información sobre el arroz con siembra directa. Entonces, el 50% es lo que está cultivado y quizás nos lleve un poco más de tiempo desarrollarlo. Nos quedan 5 minutos todavía. Hay dos preguntas más. Una allí, ¿no? Una allá. Una acá. Sí, buenas tardes. Y una tercera allí. En la misma línea respecto a la maquinaria, preguntarle al doctor si en paralelo al desarrollo, digamos, técnico, se ha trabajado algún tema de cómo una vez que el prototipo funciona, productores pequeños puedan acceder a esta maquinaria. Si hay algún esquema, perdón, de financiamiento, si es algún esquema de apoyo de subsidios de gobierno, o cómo es que se visualiza que si el prototipo funciona, el pequeño agricultor que a veces no necesariamente... ...Bangladesh conditions. Sí, específicamente para las cedas que permiten conservar la agricultura en sistemas de ríos en Bangladesh. En realidad, el gobierno tiene proyectos para otros tipos de máquinas, no para la sembradora múltiple versátil todavía, porque los subsidios... ...can... ...make some bad thing for the adoption. So, our commercialization partner, that is, a corporation, they don't want to be part of the government subsidy program. So, rather than he said, okay, if the quality of this planta ...is good enough to go by itself, so it will go by itself. Otherwise, providing subsidy may not... ...the quality may not be controlled properly, ...so the planter could be failed in that case. So, he is not very in favor of the government subsidy. From the project, that is ACIE, or from the project, we provided some smart support. We said it's not a subsidy, it's called the smart support. Like, instead of providing cash subsidy, we provide farmers, the service provider, some guarantee, okay, ...you must try about four hectare of land. So, the project will pay some operational cost of that four hectare of land. So, the service provider gets some training and gets some assurance here. His planter, he will get some initial return from his planter investment. And also, this farmer, if they are very confused whether the minimum soil disturbance technology will work or not, so if they get the assurance, okay, I'm getting free tillage, or free minimum soil disturbance tillage by VNP, so they might get interest to use their land for establishing crop in minimum condition. So, actually, we are not involved with the government subsidy program yet. Thank you very much. The last two questions. You have this. Where is the... 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 Here. Thank you. My name is Aziz. My name is Aziz. My question again to Martin. My question again to Martin. Because it's not a drill. The sembradoras de siembra directa. Dijiste que tus sembradoras también pueden utilizarse en siembra directa, en Asia Central. ¿Podés hacer alguna demostración en Asia Central de tus sembradoras? Porque hemos tenido mucha experiencia con sembradoras de siembra directa de India, China y Turquía. Pero la calidad de esas sembradoras de esos países no son buenas. En nuestras condiciones, los productores son muy estrictos en cuanto a la calidad. Entonces, en este caso, es muy difícil hacer pruebas y ensayos en Asia Central. La pregunta es, ¿tienes alguna experiencia en Asia Central? Muchas gracias, estaba esperando tener alguna pregunta de Asia Central. No, todavía no hemos introducido nuestra sembradora en Asia Central, pero nuestros representantes en Kazajistán se comunicaron con nuestros fabricantes y dijeron que iban a importar algunas unidades. La razón por la cual les dije y mostré esta mañana algunas diapositivas. Hoy mostraste que el tamaño de las tierras es pequeña y que cultivan trigo y cebada. No, el tamaño de las sembradoras no son pequeñas. Bueno, entonces me equivoqué, perdón. Estoy segura que la sembradora puede utilizarse en campos de una o dos hectáreas, en lotes de una o dos hectáreas. No sería problema. Otra pregunta me hiciste. El tema de la calidad. El problema es que siempre tratamos de importar la máquina, no el conocimiento, sino la máquina. La gente importa la máquina y dice, va a funcionar sola, pero no es así. Siempre le pido al importador que en lugar de importar 5 máquinas, 5 unidades, es mejor importar 10 unidades, es mejor importar solo 5 unidades, 5 máquinas, y además invertir en la capacitación y en la transmisión de conocimiento. O sea, no solo importar la maquinaria y la tecnología de cualquier lugar, hay que importar también el conocimiento, la transferencia del conocimiento. Sin micrófono, no podemos traducirle. ¿Le pueden dar un micrófono, por favor? No podemos traducir sin el micrófono. No. Disculpa, pero no tiene micrófono. No podemos traducir, no nos llega a la cabina lo que dice. No tiene micrófono. No tiene micrófono. Gracias. Pasemos a la última pregunta. John Landers. John Landers. John Landers de la Federación de Siembra Directa de Brasil. Vi en Labranza Cero en India, o de siembra directa en India, se dice que el encharcamiento o el cultivo inundado de arroz significa destruir el suelo. Cuando tenemos siembra directa para el arroz o para el trasplante de arroz, trasplante de arroz, ¿cuál es el efecto del cultivo siguiente? En las llanuras ganguéticas era el trigo, pero a lo mejor ustedes no tienen trigo. Yo creo, ¿ustedes han medido las consecuencias a través del tiempo? ¿En términos de trigo o en términos de rinde? Es su pregunta. En términos del rinde de cualquier cultivo, luego del arroz en seco, digamos, el arroz no inundado. El señor Sequelada publicó un trabajo que muestra claramente que el trigo en siembra directa después del arroz inundado reduce el rendimiento, el rinde del trigo. Eso está claramente demostrado en este trabajo. Nosotros podemos compartir nuestra experiencia en este sistema. El sistema de cultivo era arroz mostaza y arroz porotomón. Y observó, y también hay dos tipos de retención de rastrojo. Después de un determinado tiempo, después de seis cultivos, descubrió que el 30% menos banco de semillas, el 30% menos. Combinando la agricultura de conservación y la labranza mínima, redujo la infestación de malezas. Creo que eso. Antes de cerrar esta sesión, quiero comunicarles que tenemos dos sesiones de nuestro congreso, junto con el congreso de Aprecid. Uno se refiere a la agricultura de conservación para mitigar el cambio climático. Fueron sesiones con muchísima asistencia, con más de mil personas. Yo creo que esto ocurrió esta tarde. Yo creo que es un éxito. Así que quiero agradecerles a los presentadores, al público. Y cerramos entonces esta sesión. Gracias. 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 Gracias.